Hola, soy Ramón Freixa y os invito a que cocineis conmigo este plato de invierno. Un plato sabroso, de frío, con muchos contrastes, donde tenemos el punto del fruto seco, de la fruta madura en el caso de la mora y el corzo. Os invito a que lo disfrutéis en el blog de Ramón Bilbao. Es un plato que es un lomo de corzo macerado con heno durante 15 días. Lleva también una salsa de cacao, el punto de chocolate en la salsa de cacao funciona muy bien con la caza. Ryubarbo, un punto de amargo pero confitadito con un almíbar. Un plato también de frío, dentro de este plato lleva otro plato que es el trinchat de col y patata, pues es una col hervida con patata y un refrito de ajos. Y luego lleva ese mosaico, ese mosaico de fruto seco y de ajo negro. Un fermentado como es el ajo negro, pero muy goloso con la parte de cremosidad que le da el pistacho. Realmente tenemos un gran plato de invierno para disfrutar con el Ramón Bilbao edición limitada del 2015. Funciona de maravilla, yo lo voy a hacer ahora y os invito a que vosotros lo hagáis en vuestra casa. Perfecto, el sabor que buscábamos, plato de otoño-invierno, vino tinto de Ramón Bilbao, o sea, maridaje perfecto, touché. Ahora os toca cocinarlo vosotros, yo lo he disfrutado haciéndolo y ahora espero que lo hagáis.